Buenos días a todos, bienvenidos mis hermanitos a esta transmisión de las horas de la pasión. Esperamos que todas las personas se vayan conectando y bueno, agradecemos a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos regala este retiro espiritual con las horas de la pasión. Vamos a vivir un retiro muy hermoso en unión con nuestra Madre Santísima y también nuestro Señor, porque va a ser un retiro de 40 días, donde vamos a ir desmenuzando hora por hora del libro de las horas de la pasión. Y al mismo tiempo, vamos a aprender, vamos a formarnos, vamos a aprender algo del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a aprender algo de los santos, vamos a aprender a cómo meditar, a sumergirnos en esa pasión de Jesús. Así que bueno, antes de comenzar, damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando de Madre Fátima, todas las personas de todo el mundo, también de Radio Santa Teresita. Y vamos a iniciar con una pequeña oración, invocando al Espíritu Santo, consagrándole este retiro a nuestro Padre Santísimo, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Vamos a poner el Santísima, para que estemos en su presencia y pongamos allí frente a él todas aquellas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Así que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Les voy a enseñar una oración muy linda de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Dice así, Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos. Y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes y molados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Besamos un Ave María, consagrando esto a nuestra Madre Santísima, a todas nuestras familias, nuestros corazones, y decimos... Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque sin hora mortis nostri. Amén. Gloria a Patris, et Filio, Espíritu San, cicuteran in principio, de nunca en sempre, neis séculi, deis séculi. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, vamos a tener estos live en vivo para que ustedes también hagan todas sus preguntas, todas las inquietudes que tengan, porque vamos a darles la oportunidad que ustedes puedan... Bueno, preguntas con relación a todo lo que son las horas de la pasión. En el día de hoy, vamos a tocar un tema muy lindo, acerca del valor de las horas de la pasión, y les quiero hablar de la dinámica que vamos a tener durante todo este tiempo. Las primeras cuatro charlas que vamos a dar de aquí al sábado, vamos a hablar acerca de qué son las horas de la pasión, cuáles son los beneficios de meditar en las horas de la pasión, cuáles son las promesas que Jesús nos hace para todos aquellos que van a meditar en las horas de la pasión. Y también vamos a... Pues obviamente, todo esto lo estamos ofreciendo para la venida del reino de Dios, estamos orando por la paz del mundo, por todos nuestros hermanos de Ufrania, por la venida del reino de Dios, por los sacerdotes, por todas esas intenciones que están en el Inmaculado Corazón de María. También vamos a pedir perdón a Dios para acompañarlo en este doloroso calvario que está sufriendo en sus criaturas. Y como les decía, en estas primeras cuatro charlas, vamos a profundizar cómo podemos hacer las horas de la pasión. Y a partir del domingo, vamos a iniciar la meditación del libro de las horas de la pasión, para que ustedes lo vayan consiguiendo, y ustedes vayan junto con nosotros, vayamos meditándolo hora, hora por hora. Y bueno, vamos a tener abiertas también las preguntas, para que si ustedes algo no entienden, pues aquí lo vamos a compartir y lo vamos a resolver. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar por qué es importante meditar este hermoso libro de las horas de la pasión. Y antes que nada, cuando nosotros vamos conociendo este libro, que en muchos países del mundo ya está impreso, tiene diferentes carácterles, yo tengo aquí varios, les muestro. Tengo este con la imagen de Jesús en la agonía, hay otro con la imagen de la Virgen, tomándolo de la cruz, hay otro que tengo por aquí, que es con la imagen del divino rostro, bueno, hay uno que es con el crucifijo, hay muchísimas portadas por ese mismo libro. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a meditar este hermoso libro de las horas de la pasión, es para que nosotros podamos seguir de cerca a Jesús. A través de este libro vamos a unirnos a nuestro Señor Jesús para podernos revestirnos de Él, para poder copiar en nuestra vida sus pensamientos, sus intenciones, todas esas plegarias, reparaciones que Jesús hizo en su interior, todas las penas y todo su amor para glorificar y satisfacer con Jesús al Padre. Estas horas de la pasión nos van a ayudar a santificar, nos van a ayudar a salvar a nuestros hermanos, a la salvación de las almas, a la reparación por todos los pecados que se están cometiendo. Vamos a algo muy bello que este libro tan hermoso nos regala es que nos ayuda a acelerar la venida del reino de Dios a la tierra. Hoy quiero compartirles un poquito la parte, cuál es la parte, hay tres motivos por los cuales nosotros podemos meditar en las horas de la pasión. Primero que todo, ¿por qué este libro de las horas de la pasión? Vamos a verlo un poco. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos lo dice el apóstol San Juan en su carta, en su capítulo 14, del versículo 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de él. Esto es muy importante. De manera que, hermanos, no hay ninguna santidad que en la iglesia que antes no llegue al océano infinito de la divina voluntad. No pasa a través del mar inmenso del dolor y de amor de la pasión de Cristo. Cuando nosotros miramos la vida de los santos, los santos, muchísimos santos, han meditado la pasión de Jesús y los ha llevado a un gran alto grado de santidad. Todos los santos, la mayoría, han pasado por la cruz, por ese mar inmenso de la pasión. Tenemos el ejemplo de Santa Gema de Galgani, de San Pablo de la Cruz, San Alfonso María de Ligorio, un gran doctor de la iglesia y patrono de los confesores y de los moralistas que escribió más de 111 libros. Y todos estos santos nos hablaban del valor de las horas de meditar en la pasión. En la iglesia, en nuestra iglesia, cada vez que nosotros vamos a la santa misa, estamos recordando continuamente, allí está el sacrificio, en esta celebración eucarística, es un memorial viviente, es una oferta incesante, renovada del sacrificio de nuestra redención. de manera que toda la historia de la iglesia en la santa misa, la vida de los santos, hay muchos, dentro del magisterio de la iglesia, hay una cíclica muy bella que se llama Salví Dolores del Papa San Juan Pablo II, donde nos habla del valor del sufrimiento. y en las Sagradas Escrituras, en muchas de las cartas de San Pablo, específicamente en la Carta a los Hebreos del capítulo 1, lo del versículo 3, Jesús nos dice, Tras haber realizado la purificación por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad del Padre en lo alto de los cielos, siendo siempre vivo para interceder por nosotros. Nuestro Señor siempre está intercediendo por nosotros, en cada instante, en cada momento, siempre Dios, nuestro Señor Jesús, a través de la Santa Misa, a través de cada dolor, de cada sacrificio, el Señor nos está presentando y nos está dando su amor que está envuelto en esa pena. Cuando nosotros tenemos una pena, un dolor, un sufrimiento, es Jesús el que está allí oculto en esa pena para darnos su amor y su te amo. Y cuando nosotros rompemos ese velo de ese sufrimiento, y encontramos el fruto, encontraremos allá a Jesús. Por eso, nosotros no debemos renegar del sufrimiento, ni de la enfermedad, ni de cualquier situación difícil, porque está Jesús visitando nuestra alma, pidiendo que lo acompañemos y que lo amemos, y que abracemos esa cruz, porque es una cruz que salva almas y que al mismo tiempo nos santifica y ayuda a apresurar la venida del reino de Dios. Entonces, el primer motivo por el cual este libro de las horas de la pasión nos brinda es que a través de este libro nosotros vamos a aprendernos a asociarnos con Jesús crucificado. Para que podamos decir con San Pablo, estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí. Así que ya, hermanos, podemos decir, como dice San Pablo, por eso me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros y completo de mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Este es el primer motivo de este libro, hermanos, que nos debe quedar en el corazón. Cuando nosotros vamos a meditar la pasión de Jesús es para asociarnos a Él, para crucificarnos junto con el Señor, acompañarlo en este sufrimiento, en esa pasión interior. El segundo motivo por el cual es porque, hermanos, estamos en Semana Santa, en este tiempo de cuarentena viene Semana Santa. Recordemos que en Dios el tiempo es un acto único y eterno de Dios en Dios todo es lo de Dios en un solo acto. Nosotros lo entendemos como pasado, presente y futuro y bueno, decimos ya viene la Semana Santa pero en realidad Dios en este momento presente ya está viviendo toda su pasión, su muerte y su resurrección en un solo acto. entonces, en este tiempo de cuaresma al mismo tiempo es un tiempo de gracia y de misericordia porque en este momento instante presente en el que vivimos es más que nunca oportuno mirar a Jesús aquel que hemos traspasado y mirarlo con una mirada de gracia, una mirada de consolación porque de esta manera nosotros podremos proseguir con toda la iglesia este tercer milenio cristiano como nos exhortó el Papa Juan Pablo II. También al mismo tiempo hermanos vamos a acompañar a nuestra Madre Dolorosa porque ella nos invita a vivir la pasión de Jesús con la oración y con la unión con Él y este este camino que vamos a hacer hermanos va a ser un camino no tanto de leer como una simple lectura o de meditar sino que vamos con la intención de que podamos vivir de verdad en unión con Jesús en su pasión entrarlo a que seamos a que estas horas de la pasión sean vida en nosotros seguramente a muchos de ustedes habrá muchas personas que han sufrido enfermedades estarán sufriendo momentos difíciles por tantas situaciones que estamos viviendo en el mundo en el sufrimiento y ya están ya el Señor pues les está dando este regalo de la cruz porque al mismo tiempo es una cruz fecunda que está salvando almas y ese es un regalito del Señor que no lo podemos despreciar y el tercer motivo hermanos por el cual este libro de las horas de la pasión es tan hermoso es porque este momento en que estamos viviendo es un momento muy grito estamos viendo todo lo que está pasando que ustedes ya saben que uno pues lo pudiera reflejar más en lo que dice San Pablo en las escrituras específicamente en la carta a Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 9 que les recomiendo como tarea que lo lean en sus casas y lo meditan pero es el tiempo actual es un tiempo donde hay una gran inundación del mal y sin duda es el tiempo actual de nosotros en uno de los escritos que Jesús le habla a la sierva de Olisa Picarreta de la cual hablaremos y hablaremos un poquito de la vida de ella para conocerla Jesús dice el mundo está como está en este desorden general porque ha perdido el pensamiento de mi pasión y cuando nosotros perdemos el pensamiento de la pasión de Jesús entonces vienen todos estos desorden porque ya no tenemos un espejo donde nos podamos reflejar de manera que hermanos aquí tenemos este segundo motivo para que se nos grave es que a través de nuestra mirada a Jesús crucificado nosotros en unión con la Santísima Virgen María en oración con sus dolores también con esta Virgen Dolorosa nosotros aprenderemos a mirar todo con un espíritu de gracia y consolación es un espíritu de gracia ay pero es que hermanita mire todas las cosas tan terribles que están pasando las leyes iniguas pero saben que Dios siempre triunfa y Dios sabe por qué y permite todo lo que está sucediendo porque al final el corazón inmaculado de la Virgen reinará entonces todo hace parte también de esa provivencia de Dios que saca de lo malo un bien entonces tenemos que tener una mirada de fe en todos los acontecimientos que están sucediendo y verlo a la luz de los ojos de nuestro Padre Celestial de nuestra Madre Santísima que está preparando esta era del tercer día la era que viene porque si la iglesia tiene que pasar por esta pasión pero después resucita así como nosotros ahora vamos a pasar toda la cuaresma meditando en la pasión el Señor va a resucitar también en los corazones de cada uno pero es necesario pasar estos momentos dolorosos entonces el tercer motivo de este libro es que pues lo que les decía que precisamente debido a todo esto que está sucediendo que ha pasado que el corazón de las almas se ha enfriado ha habido como la fe se está apagando en muchas personas en muchas almas entonces por lo tanto como vemos toda esta amenaza de lo que está pasando de todas estas cosas que quieren aprobar que muchos de ustedes están haciendo el ayuno de los 40 días muchas personas bueno hacen otro tipo de ayuno a lo mejor ayunan de algo que les cuesta el celular por ejemplo habrán personas que dicen no esta cuarentena no voy a mirar las redes sociales no voy a a mirar la televisión otros se mortificarán en harán el ayuno de Daniel que es personas que comen solo frutas y verduras otros a pan y agua como lo dice Jesús y que nosotros podemos unir ese ayuno perfectamente al ayuno de Jesús reparando por todos esos 40 años en que el hombre es apartado de Dios entonces cada uno el señor ve el ofrecimiento que cada uno le hace con su voluntad y con su intención y él lo toma por hecho ahora otros dicen no yo ayuno de nunca más hacer mi voluntad humana porque tengo la tendencia siempre a querer hacer lo que a mí me gusta no me gusta que me contrarían si mi esposo me da una orden yo hago lo contrario pues voy a ayunar de mi voluntad humana de hacer siempre la voluntad de Dios a través de las personas que Dios me ha puesto sin quejarme verdad entonces en este en este punto del ayuno pues hay mucho por hacer muchísimo por lo tanto este libro este libro que vamos a hablar en continuación porque esta es como una introducción en realidad hermanos es una escuela de amor una escuela de amor y es una escuela de santidad y una escuela de unión con Jesús nuestro redentor para que uniéndonos a él lleguemos a esa voluntad del Padre por lo tanto el Señor desea que muchas partes del mundo hayan almas haciendo y meditando estas horas de la pasión como podemos ponerle el nombre de como unos relojes de la pasión viviendo porque les voy a explicar un poco más adelante en qué consiste este libro pero por eso vamos a tener estos cuatro días de charlas para que nos quede súper claro las dudas que ustedes tengan me las escriben en el chat y así ustedes tengan unas bases fuertes para iniciar este domingo nosotros vamos a iniciar el domingo la meditación del libro seguramente ya muchos ustedes lo están haciendo están organizando en grupos de 24 personas otros a lo mejor dijeron no vamos a hacer 24 parroquias y van y hacen un grupo en cada parroquia como 24 parroquias otras hay hay personas que pronto están enfermitas y lo hacen solita porque no tienen con quien meditando como pueda yo he conocido personas que las hacen las 24 horas una monjita que conocí enferma ella las hacía todo el tiempo y no paraba se las había ya de memoria entonces cada persona lo hará como el señor le inspira pero aquí a través de mater fátima vamos hacerlas a partir del dominio ok bueno entonces vamos a hablar un poquitico acerca les quiero compartir porque les quiero compartir un poco acerca de este libro vamos a hablar un poquito de este libro mañana les voy a hablar un poquito de la vida de Luisa para conocerla mejor y vamos a ir hablando de los beneficios de este libro tan hermoso resulta hermanos que este pequeño libro de las obras de la pasión para que ustedes lo conozcan fue Luisa Luisa Picarreta que es un alma muy especial que el señor escogió porque esa fue el alma que Dios hizo bueno les voy a contar un poquito de ella ya después profundizamos Luisa Picarreta pues nace el 23 de abril de 1861 en Corato en la provincia de Bari Italia específicamente en una arquidiócesis de Tran y Barleta de Vizcelli en titular de NASA ella fallece el 4 de marzo de 1947 en Corato a la de casi 82 años desde niña ella vive en Corato pero pasó largos años de su tiempo en la finca de la torre Disperata que quedaba unos 30 kilómetros de Corato en la comarca de la Murcia y qué pasa con Luisa que los últimos 60 años de su vida las pasó siempre en cama es una alma que no estaba casada era una virgen esposa de Jesús de Cristo crucificado ella no fue una monja pero si el señor le dijo a ella que era la verdadera monjita de su corazón la profesión de Luisa era víctima de Jesús desde los 16 años tenía un temperamento vergonzoso miedosita pero era muy alegre ella saltaba y corría pues era de estatura baja tenía unos ojos grandes tenía una mirada muy profunda y a nivel de la ciencia ella aunque no poseía una ciencia humana alguna sin embargo estaba dotada de una abundancia de una sabiduría totalmente celestial de la ciencia de los de manera que cuando Luisa hablaba su hablar iluminaba y concelaba cuando hizo los estudios desde pequeñita hizo hasta la primera clase y pero pues ella cuando escribía tenía errores y si bien no le faltaban los términos apropiados en conformidad con las revelaciones que Jesús le inspiró esto lo escribe San Daniel María de Francha que fue un confesor de ella extraordinario y quien fue el que publicó el libro de las horas de la pasión y le dio el imprimado bueno una de las características de Luisa es que ella le gustaba vivir escondida y amaba mucho la audiencia la audiencia para ella era muy importante quería vivir totalmente desaparecida y el dolor la pasión más fuerte en ella era que le tocaba escribir por audiencia lo que el Señor le dictaba y esa fue su lucha continua de tener que poner por escrito todo lo que el Señor le enseñaba y la audiencia se lo enviaba y se lo mandaba en aquel tiempo ella dentro de sus confesores hubo cuatro sacerdotes que estuvieran encargados por los distintos arzobispos diosesanos que cuidaron a Luisa durante toda su vida tenemos al confesor extraordinario que fue San Aníbal María de Francha que les conté y fue el censor de los escritos de Luisa que fue encargado por el arzobispo de Trani y a los que le dio la aprobación del Nilos que pasa también más adelante ella cuando estaba pequeña hizo unos compromisos muy particulares primero se consagró a la Virgen como hija de María a los once años y fue terciaria dominicana con el nombre de Sol Magdalena a los dieciocho años dentro de las experiencias místicas extraordinarias de Luisa pues ella escuchaba en su interior la voz de Jesús y a los trece años aquí viene ya un poquito del libro les hice este recuento para que sepamos el contexto ella estaba en el balcón de su casa y a los trece años ve una visión de nuestro Señor cargando la cruz y ella levanta los ojos ve a Jesús en la cruz y Jesús le dice hija mía ayuda Jesús le pide ayuda a Luis entonces esto enciende en Luisa una insaciable ansia de padecer por amor a Jesús y ahí empieza ella a recibir una grandes sufrimientos físicos que eran ocultos pero eran como todas las Jesús le compartía ya su pasión y tenía bastantes penas espirituales primero porque se sentía privada Jesús la privaba y eso era un gran dolor para ella una privación de él una sequedad y por otro lado tenía sufrimientos morales que era que pues la familia de ella cuando la veía así como tan sufriendo entonces pensaban que ella tenía una enfermedad y entonces ahí pues digamos se fue sabiendo y entonces comenzaron muchas incomprensiones de parte de sacerdotes hostilidades y de personas que ella termina al final dependiendo totalmente de los sacerdotes aparte de eso fíjense que ella tiene una prueba terrible que le duró tres años a los de los trece a los dieciséis años que los demonios venían a luchar contra Luis eran tres años de los trece a los dieciséis entonces venían contentaciones sugestiones tormentos y al final ella ven ella los derrota completamente al final Luisa sufre pierde el conocimiento y viene por segunda vez a Jesús penante por las ofensas de los pecadores y entonces acepta el estado de víctima al que nuestro señor y la virgen dolorosa la invitaba comienza entonces ahí a partir de ese momento las visiones de Jesús y Luisa tomaba parte en las penas de Jesús en particular la coronación de espina que pasa después ya Luisa no podía comer empezaba a vomitar todo lo que le dan pero lo vomitaba de manera intacta y así a partir de los dieciséis años en una total y media hasta su muerte de manera que solo se alimentó de la eucaristía y era la voluntad del padre el que la alimentaba otra cosa pues muy extrañada de Luisa era que a causa de esos dolores de la pasión que Jesús le participaba Luisa perdía el conocimiento y quedaba petrificada y entonces imagínese Luisa petrificada venía un sacerdote y hasta que el sacerdote no le diera la bendición Luisa no regresaba era como que la sacaba de ese estado de muerte mediante una bendición y por la santa obediencia otro fenómeno de Luisa extraordinario y esto lo dice su confesor don Benedito Calvis que a los 64 años porque ella estuvo siempre en cama nunca tuvo una llaga de COVID no y ya ella pues fallece a los 81 años muere este 4 de marzo va a ser este viernes por eso me adelantó a contarles un poquito de 1947 después de 15 días de enfermedad que le da una fuerte pulmonía entonces esa sí es una enfermedad que ha sido comprobada ocurrió al final de la noche a la misma hora en que todos los días el confesor le hacía volver de su estado de muerte de hecho escribe don Benedito que fue el último su confesor dice que habían unos fenómenos extraordinarios en su muerte como se ve el cadáver de Luisa estaba con el cuerpo instintado en su camita y estaba como si estuviera viva y no le pudieron extender el cuerpo y entonces tuvieron que construir una taul con la postura de ella y además todo su cuerpo nunca sufrió la rigidez cadavérica cuando uno se muere pues se queda tieso y Luisa se quedó totalmente flexible le podían mover las manos y todo y eso es un caso pues muy maravilloso y único se notificó a la autoridad civil y al médico forense y la dejaron cuatro días después en su leche de muerte sin dar señales de corrupción para satisfacer al gentío que venía y se agolfaba cuatro días y parecía viva bueno mañana les sigo contando un poquito de la vida de ella pero quiero pasar a la parte del libro de las horas de la pasión porque es tan tan importante este libro como les compartía ella a los 17 años en la navidad de 1882 hizo una novena para prepararse a esa fiesta venía la navidad entonces Luisa estaba meditando esa hermosa novena de navidad donde habla de los nueve excesos de amor de Jesús en el vientre de María que es otro libro precioso y entonces Jesús le dirige dirigidas a contemplación de Luisa por nueve nueve horas al día y al terminar es cuando el Señor le dice que quiere que la acompañe en la medicación de su paz que está dividida el libro está dividido en veinticuatro horas veinticuatro horas va de las cinco de la mañana perdón de las cinco de la tarde a las seis de la tarde cuando Jesús se despide su madre luego pasa de las seis a las siete va como narrando todo el proceso de la pasión de Jesús desde el momento en que se despide su madre luego Jesús va a la cena legal luego la cena eucarística luego cuando va el Getsemaní y luego está la primera hora la segunda hora la tercera hora y así sucesivamente eso lo vamos a ir viendo durante todos estos cuarenta días hora por hora y al final pues la muerte de Jesús la soledad de la Virgen la sepultura de Jesús ¿qué pasa? cuando Luisa comienza a meditar estas horas de la pasión lo hace por treinta y un años y todos los días con perseverancia y fidelidad ella nunca dejó de meditar la pasión entonces viene en el año de 1913 a 1914 y San Aníbal María de Francha que sabemos que es un santo muy grande en la iglesia le dice a Luisa mira tú por obediencia vas a poner por escrito estas horas de la pasión porque quiero que las escribas y entonces Luisa comienza a escribir las horas de la pasión en su alma ya estaban escritas en el alma porque las vivía y las escribe y entonces San Aníbal le da el primer nombre a este libro y lo llama el reloj de la pasión ¿y qué pasa? cuando él recibe este libro en la primera edición fue en el 1915 se imprimieron cinco mil ejemplares y luego en el 1916 se imprimen dos mil y en 1917 se imprimen diez mil ejemplares de estos libros y viene una cuarta edición en 1924 con 15 mil ejemplares con el Neil Austin y el imprimado o sea que imaginémonos la grandeza de este libro que se ha difundido desde 1914 muchísimas ediciones y por un santo resulta que en la tercera y en la cuarta edición el padre Aníbal añadió un apéndice que estaba titulado como tratado o pequeño tratado sobre la divina voluntad eran varios capítulos escogidos de algunos bolímenes de Luis San Aníbal muere en el año de 1927 y la tarea de publicar entonces los escritos fue tomada por Benedicto Calvi que es el último confesor de Luisa y el cual publica la quinta edición de las horas de la pasión en 1934 con el Neil Austin y preparan después la sexta cuando en Alemania como les parece que esta obra es traducida en alemán publicada por el padre Luis Veda en dos ediciones con un imprimado así que hermanos la traducción de la quinta edición viene la traducción italiana ya en Alemania esa primera edición en 1936 fue de 25 mil ejemplares y la segunda que fue en 1938 fue de 30 mil ejemplares así que con tantas las traducciones que se han difundido por el mundo ahora pues ya están todos los idiomas muchísimos idiomas por el mundo entero están estos libros haciendo unos bienes un bien espiritual increíble se ha difundido por más de 23 años este libro ha despertado gran fervor gran entusiasmo aparte tiene esta aprobación eclesiástica para que no digan ay y de donde esto si está aprobado claro tiene aprobación eclesiástica y de un santo San Aníbal María de Fran que es el fundador de los rogacionistas una una comunidad bellísima que tiene por misión rogar y pedir por las vocaciones resulta hermanos que un día esta es una anécdota muy bella el padre San Aníbal María de Francha llegó un día a la casa de Luisa y le dijo que había llevado el libro de las horas de la pasión al papa pidió y le se lo mostró y entonces el papa le dijo mira porque no me lees un poco de ese libro y San Aníbal lee una parte de la crucifixión y entonces el papa en cierto momento cuando lo comienza a escuchar le dice a San Aníbal lo interrumpe y le dice espérate le dice no 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 así padre este libro debe leerse de rodillas porque es Jesucristo el que habla esta es frase de un papa es Jesucristo que habla es un libro que debe leerse de los redovillas entonces más adelante pues este libro bueno ya Luisa escribió más adelante otro libro muy lindo que se llama el reino de la del cielo en el reino de la divina voluntad perdón el de la virgen que es muy bello este libro y bueno adelante más adelante pues este libro se ha seguido difundiendo por el mundo entero aquí viene pues la parte de las promesas que es es muy hermoso porque vamos a ir profundizando acerca de las promesas que el Señor nos da para los que mediten la pasión bueno el libro ustedes lo pueden conseguir lo venden en muchas librerías espirituales en Colombia hay una librería que se llama Casa de Nazaret en México los venden por el lado del señor Tomasini también Alejandra Cuña también los encuentran en Amazon bueno yo también les voy a enviar el pdf gratis para que ustedes lo puedan descargar y los que no puedan comprarlo pues lo impriman pero es importante que lo tengan en física hay muchos lugares que se ven en ya la librería espiritual la Casa de la Misericordia ustedes preguntan horas de la pasión y lo van a encontrar eso sí es impresionante el libro bueno continuamos bueno resulta que acá les voy a compartir un poco acerca de los beneficios porque hay una carta muy bella que Luisa le envía a San Aníbal María de Francha en el cual le habla de los beneficios de las horas de la pasión y bueno voy a ponerles el santísimo porque me parece que pues el señor mismo nos nos regala a ver permítame un momento yo tengo por aquí para las personas que se vayan suscribiendo todo esto lo estamos compartiendo por los chats vamos a dejarles en el link de la descripción del video unas un link para que ustedes se puedan inscribir y también les vamos mandando pues el material en pdf ok bueno entonces vamos a hablar acerca de estas promesas tan hermosas que se las quiero leer directamente del libro todo esto está al inicio del libro siempre cada libro de las horas de la pasión hay una introducción muy bella de esto que les he hablado y hay unas promesas muy lindas entonces vamos a leer las promesas resulta que Luisa le dice a a San Aníbal finalmente te envío esta copia escrita a mano de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que todo sea para su mayor gloria y acá están los efectos y las promesas que Jesús hace a todos aquellos que mediten en las horas de la pasión creo que si el que medita en ellas es un pecador él se convertirá vamos a poner aquí a nuestro Señor porque es él que nos el que nos habla a través de pues de Luisa de estos conocimientos que nos ha regalado y Jesús nos prometa mira si tú meditas en las horas de la pasión si es una alma pecadora se va a convertir de manera que si hay alguna persona de tu familia tu esposo o tus hijos están alejados del Señor pues lo vamos a llevar al Señor vamos a meditar esas horas de la pasión delante del Santísimo y te adoramos Señor te agradecemos porque sabemos que a través de de esta palabra que nos regalas tus promesas siempre Señor se cumple y el Señor nos dice todos los pecadores tráiganlos a mí meditemos en esta pasión y pondremos a circular toda su sangre todas sus penas todas las personas que están alejadas del Señor todos los gobernantes todos el Señor lo promete si tú los meditas esas personas se convertirán el pecador se convertirá si la persona es imperfecta se hará perfecta de manera que si tenemos alguna imperfección alguna miseria algún pecado genial el Señor promete que nos ayudará a esa perfección a la cual el Padre Celestial nos llama ser perfectos como nuestro Padre vuestro Padre Celestial es perfecto si la persona es santa será más santa dice Jesús si tú estás caminando en este camino de querer la santidad yo te voy a ayudar a alcanzarla te harás más santo con la misma santidad divina si estás tentado encontrarás la victoria cuando nosotros estemos en momentos difíciles de tentación cualquier tipo de tentación tentación de orgullo de soberbia de ira de vanidad de apartarnos de la voluntad de Dios el Señor nos promete que encontraremos fuerza y victoria y será una medicina y un elemento espiritual para nuestra sal es promesa del Señor necesitamos la medicina en las horas de la pasión la visita al Santísimo porque cuando nosotros las hacemos frente al Santísimo de rodillas los que puedan los ángeles están alrededor recogiendo cada pensamiento cada palabra y cada oración que tú haces y las llevan al trono de Dios si estás sufriendo dice Jesús es un consuelo estas horas un consuelo para tu alma y un consuelo para Jesús porque al mismo tiempo estamos llevándole a él alivio sanando y ungiendo sus llagas sus carnes abiertas cada compadecimiento que nosotros hacemos le lleva a él esa unción ese refrigerio dice Jesús es un espejo para mirarse a sí mismo continuamente y así volverse hermoso y similar a Jesús nuestro modelo cuando nosotros meditamos este hermoso libro entramos miramos ese espejo de la paciencia del Señor miramos aquí en la Eucaristía Jesús encerrado en esa pequeña hostia totalmente inmóvil crucificado y nosotros al reflejarnos en ese espejo veremos aquellas faltas que tenemos que cambiar que tenemos que mejorar para ser semejantes a nuestro Jesús crucificado a un Señor totalmente anonadado que no puede moverse ni respirar casi en esa hostia imaginemos en tantas almas muerto inmóvil porque Jesús el fruto real de la Eucaristía es transformarnos en Jesús que Jesús pueda vivir en nosotros de una manera real y verdadera que tenga a vivir a descansar a morar en nuestros corazones es gozo de Jesús es tan inmenso cuando alguien medita sobre las horas de la pasión que le gustaría ver al menos una copia de estas meditaciones que se utilizan en cada ciudad y pueblo porque entonces sería como si Jesús escuchara su propia voz y sus propias oraciones que elevó a su padre durante las 24 horas de su dolorosa pasión Jesús escucha su propia voz cuando nosotros meditamos estas horas y las rezamos porque son las mismas oraciones de Jesús la diferencia de estos libros de la pasión con otros libros es que aquí encontramos las oraciones que Jesús hizo en su interior no se trata de una narración de simplemente la pasión del Señor sino que aquí toda la vida interior de Jesús todas sus penas todas sus oraciones las podremos no solamente conocer sino también vivirlas junto con él en la medida que nosotros nos vamos uniendo a esa pasión ya mañana la próxima charla vamos a hablar más del libro internamente cómo se hace que debemos hacer toda esa parte digamos de ejecución de elaborar por eso es importante que todas las dudas que tengan me las pongan en el chat y así vamos a ir resumiendo sus dudas en esta primera charla hemos hablado de el valor de este libro la parte histórica un poco la vida de Luisa un abre bocas y luego las promesas promesas que que el Señor pues en su infinita misericordia nos regala también dice Jesús la promesa que si al menos en cada pueblo y ciudad se hicieran estas horas él mismo promete que la justicia divina se apaciguará en parte y se disminuirán los castigos esto es increíble se disminuirán los castigos y la justicia divina se apaciguará en parte ¿qué podemos hacer ahora nosotros para impedir que la justicia divina pues tenga un desahogo completo que lo estamos viendo lo estamos dando la espalda a Dios en tantos países aprobaciones de leyes iniguas guerras el predominio de porque al final la guerra principal es dentro de nosotros mismos esa lucha entre la verdad y la mentira cuando nosotros preferimos a nuestro yo a nuestra voluntad humana estamos en guerra porque Dios quiere una cosa y tú quieres otra cosa y por eso se forma la cruz porque no nos unimos a esa asta vertical para que lees lo que Dios quiera y por lo tanto a veces Dios viendo que somos tan necios pues tiene que usar su justicia divina para que pueda equilibrarse y cuando nosotros hacemos las horas de la pasión se apaciguan esa justicia divina y se disminuyen los castigos entonces que vamos a hacer hermanos vamos a disminuir los castigos estas horas de la pasión debemos estar girando toda esta cuaresma uniéndonos al Señor haciéndolas meditándolas o escuchándolas los que no las pueden leer en la página de Mater Fátima Internacional están los audios también en la página de Mater Fátima Alter Cristus que es una página dedicada a la oración por los sacerdotes también están en audio por lo tanto el propósito de estas obras de la pasión no es tanto el relato de la historia de la pasión ya que hay muchos libros que están que tratan este tema piadoso sino el de la reparación vamos a aprender a reparar pero ya este libro acerca de esto de la reparación vamos a ir profundizando más y eso lo vamos a ver en las próximas pláticas tenemos todos los días las pláticas a esta misma hora va a ser por youtube y por el facebook de Mater Fátima Internacional y vamos a como les dije el domingo vamos a comenzar a meditar el libro hora por hora hasta terminarlo el sábado santo y bueno cada día vamos a tener una meditación hay unas horas que son más largas entonces vamos a tener dos días de meditación las preguntas que ustedes me hacen yo las voy a anotar porque sé que están haciendo preguntas mañana las vamos a resolver déjenlas en el chat vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan puedan pues despejar las dudas el libro se llama las horas de la pasión de nuestro señor bueno vamos a terminar esta esta pequeña charla con una hermosa canción porque todo tiene que llevar el sello de nuestra madre santísima y y es un es un canto en latín muy bello que se llama el magnificat para que nosotros nos lo aprendamos y lo oremos junto con él me despido de ustedes con este hermoso canto magnificat anima mia dominu ere exulta espíritus me de los me ex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!